Hola a todos, mi nombre es Rubén Villalmosa, una semana más vamos a actualizar los escenarios para los activos que seguimos. Comenzamos con el euro dólar, la semana pasada justo lo dejamos por aquí, por esta zona, comentábamos que veníamos del selling climas, de la R, y que lo lógico sería pensar en la finalización de la fase A, de parada de la tendencia bajista, y favorecer la continuación en fase B para construir la causa del siguiente movimiento. Como vimos aquí en este fuerte shakeout, ya nos sugería que al menos intentaría hacer un test de este máximo previo. La semana comenzó así, esto lo estuvimos operando, en este punto, esto consideramos que podría tratarse de la fase C, esta sería la fase B, para desde aquí dar inicio, movimiento bajista de rotura, algún retroceso, para continuar el desarrollo de la fase B, de este gran rango que veníamos comentando. Ese fue nuestro escenario principal, eso fue lo que en este punto estábamos esperando. Comento todo esto para que veáis cómo vamos analizando y examinando el precio según va desarrollando, cómo vamos pensando, para que veáis el procedimiento que tenemos nosotros para plantear escenarios, pero dejar que el precio desarrolle, y en base a eso seguir planteando escenarios y operar. Como comentamos, aquí favorecíamos, de hecho pudimos operar, esto lo vimos como el evento de test en la fase C, pudimos operar un corto, vimos aquí este movimiento bajista, esperamos su réplica, en Twitter lo fuimos comentando, y en este punto cambia todo, en este punto el precio debería haber roto, en base al escenario que manejábamos anteriormente, debería haber roto, efectivamente, para el retroceso a la zona de resistencia y la continuación bajista. No lo hizo así, y nos estableció una nueva condición, una nueva condición, en este punto no se puede hacer nada, porque otra cosa es que hubiera bajado de nuevo a sacudir este mínimo previo, y que hubiera reingresado fuerte al rango. Entonces, en este punto, o mejor en este punto donde esperaríamos un posible test, ya sí que podríamos incluso intentar una operación en largo, para buscar este movimiento, pero la problemática de este tipo de rangos de reacumulación, cuyo evento de test en fase C nos agude un mínimo previo relevante, pues nos lleva a perder como poco este movimiento. Ese movimiento alcista lo perdemos. Finalmente, el precio produce la rotura, y aquí voy a compartir las capturas que estuvimos viendo por Twitter. En ese punto, al precio y no romper aquí abajo, en zona efectiva como comentamos, ya lo que nos sugiere es este escenario. Primera pata alcista, y buscar segunda pata alcista. Si recordáis, el escenario alternativo que yo comentaba la semana pasada, que era, el primero era el fase B, quizás hacer este máximo, para probar el máximo previo, y construcción de la tendencia, de la fase B de la tendencia, del rango. El escenario alternativo era esto, para reacumulación, para seguir subiendo, para ese giro en V que comentábamos que no son lo más probable. Efectivamente, al final ha sido así. En base al gráfico anterior, este movimiento alcista lo perdemos, pero vemos que sigue al alza, sigue rompiendo con fuerza, y ese movimiento para nosotros es el salto. Ahí vemos un buen volumen. En ese punto, ¿qué hacemos? Esto está documentado en el Twitter para que todo el mundo lo pueda ver. En ese punto, establecemos esa zona de retroceso, de Bueck, en el que esperar el precio para buscar alguna incorporación en largo. Efectivamente, el precio llega a la zona. La zona que establece esta acción de astras, con la zona del Valle en Climas, esta es para nosotros la zona de compra, ¿vale? Ya lo ponemos ahí en rojo en la captura anterior. Comento esto porque hay gente que me ha preguntado acerca del gatillo que yo particularmente uso. Entonces, yo el gatillo que uso es este. Yo espero el precio en la zona donde tiene que llegar, para mí, para yo ponerme la chaqueta de operador y buscar la entrada, ejecutar, y espero una revisión de vela. Esto es el gráfico de 30 minutos, con una rotación de delta de al menos el 200%. ¿Esto qué es? Pues que si aquí me pone un menos 800, yo aquí quiero ver un más 800, para yo colocar mi orden de entrada. Mi orden de entrada, yo coloco una orden, va y stop de compra, la rotura de esta vela arcista. Con el stop, obviamente, por debajo. ¿Vale? Esa operación la pudimos tomar, buscando ese movimiento arcista, ya favoreciendo el desarrollo de esta segunda pata arcista. ¿Vale? El contexto y la explicación que había detrás era esto. Era el desarrollo de esa segunda pata arcista. Bueno, aquí iniciaba el desarrollo hasta que finalmente lo completaba. Prácticamente llegó a la zona de, como comentábamos, 200% de este rango, y la segunda pata. ¿Vale? Podemos coger un buen tramo, el jack, el web, muestra la fortaleza, último punto de la oferta, y el desarrollo. ¿Vale? En ese punto, vamos a bajar el marco temporal. Al mismo tiempo, según desarrollaba el, según desarrollaba este canal, este canal, esto es el salto, el jack, esto es el web, desarrollo del canal, esta zona, era la zona de, del 200% del rango que confluía con la segunda pata. Nosotros ya podríamos ir etiquetando, pues una especie de, de estructura de, de distribución, ¿por qué no? Aunque fuera en, en con pendiente arcista. Valle en climas, AR, ST, esto ya lo comentamos en, en otros vídeos, el desarrollo es exactamente el mismo, los eventos son igual, lo único que se produce, eh, con una ligera descompensación, a favor de la demanda, y por eso, esa pendiente arcista. ¿Esto por qué es importante? Porque esta estructura, nos deja aquí, con este exces, una zona, una muy buena zona, que luego es respetada. Si tú no tienes esta, si no has hecho esta simple tontería, de poner, de identificar esta estructura, en este, aquí no vas a, no vas a esperar que el precio haga nada. Sin embargo, si ya lo has hecho, esta zona para mí, se considera, una zona de sobrecompra, una zona sobre extendida, ¿vale? Con relación a, a esta estructura. pues, esto también es importante, porque, sobre esa zona, vimos lo siguiente. Esta es la misma zona, como veis, y en el, en el, en el, las herramientas de, de order flow, observamos lo siguiente. También lo comentamos. Si tú no tienes que identificar esa zona, para ti esa zona no te, no te dice nada. No, 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 no vas a esperar nada. Pero si sobre esa zona te hacen esto, que ya lo comentamos también en un video anterior, un delta positivo de más 85, y un delta negativo de menos 621, pues esa es una rotación, extremadamente fuerte a favor de los, de los vendedores. ¿Vale? Y eso ya te tiene que cambiar el chip. Y de eso se trata. De cambiar el, el, el concepto del mercado. El mercado venía subiendo, pero ya llega a esta zona de, para mí, de sobrecompra. Me viene respetando, eh, la proporcionalidad de las fases. Fase A, fase B, aunque sea pendiente alcista, me da igual. Y esto podría ser una, una posible fase C. ¿Vale? Porque la situación es idónea, el order flow no así, no lo, no lo apoya. Entonces eso te sirve para, eh, no te vas a poner el corto ya. Pero ya a lo mejor, la idea de, de largo se te va. Y mejor aún, si vas largo, aquí ya cierras todo. Es todo un, es un puzle que hay que ir, que hay que ir encajando. En esa zona vimos eso, y posteriormente comenzó, horizontalmente, el desarrollo de una, el desarrollo de una nueva estructura. Para nosotros, esto lo tomamos como, una estructura de distribución, en función de, de, de astras, de la estructura previa, de la estructura con pendiente previa. Y este fue el desarrollo final. Al final desarrolló la estructura, distributiva, un poco sucia, para nuestro, para nuestro gusto, pero bueno, el, finalmente, al 200% alcanzó, y todo esto lo tratamos como un, como, como un, como una distribución, en función de astras. Seguimos. Ya este es el resultado total, de, de, de este rango distributivo. Valle en climas, ARST, fase B, llegamos a la zona comentada, donde vimos la rotación, brutal del, del delta. Primera pata, segunda pata, el desarrollo, del rango distributivo. Vale. Bueno, seguimos, con el gráfico. Muy interesante ver que, tras esta distribución, el precio viene a parar, pues a las zonas relevantes, a las zonas, que siempre comentamos, que son para nosotros muy importantes. Esta zona que establece el, el valle en climas, es precisamente la que frena, la parada de, de, de este movimiento bajista. Vale. Es muy importante tenerlas en cuenta, porque aquí, en su momento, aquí en este caso, aparecieron compradores, para defender el salto, el jack, el web, compradores, y para arriba. Y en este punto, pues de momento, ya han frenado este movimiento bajista, han vuelto a aparecer. Por eso que es importante tenerlas. La zona también era muy buena, ¿por qué? Porque aquí identificamos un, un truco, una sección, impulso alcista, y justo sobre la zona de, se ha movido un poco, este lo tenemos ahí. Esta hasta arriba. Y también, pues casualmente, sección, impulso, retroceso, a la zona de 61 a 8. Como hemos comentado muchas veces, para nosotros es bastante, bastante relevante. No utilizamos ninguna herramienta más de, ningún número más de Fibonacci, lo único que, pues esta herramienta hemos comprobado con el tiempo, que este nivel en concreto, 61.8, funciona perfectamente bien, para buscar, quizás, las continuaciones alcistas. En el más corto plazo, pues se puede considerar esto como, selling climas, una R, y a lo mejor se establece ahí, el desarrollo de un rango, que va a ser lo que estaremos monitoreando, para la semana siguiente. Lo más relevante de todo, que quiero comentar, con respecto al euro dólar, es lo siguiente. Vamos a cambiar de, gráfico de, de un día. Si recordáis, la distribución mayor, que tuvimos, aquí arriba, este es el, la proyección total de, la anchura total del rango, que sería este, este, este cuadrado de aquí. como vemos, casi alcanzado el, ese nivel, ¿vale? De esa, de esa longitud. Lo relevante, que quiero que veáis, es que, este, este AR, que hemos visto anteriormente, que ha girado en V, esas dos patas, podrían ser, estas dos patas, que desarrollen, el, en conjunto, forme, el AR total, de, de este nuevo rango, ¿vale? Si os fijáis en, observando el volumen, el mayor pico de volumen, tras un volumen, normal, constante, se da en el valle inclimas, y provoca la lateralización, del precio, el precio continúa, en un volumen normal, nuevo pico de volumen, que salta a la vista, provoca, ese inclimas, y seguramente, pues igual que pasó aquí, lo que buscamos, el contexto que vamos a buscar nosotros, ya lo hemos comentado, en el vídeo anterior, va a ser, la lateralización, del movimiento ahí, para, para construir una nueva casa, una nueva causa, perdón, en este caso, como viene cayendo, vamos a favorecer, por simple acción del precio, favoreceremos siempre, lo que viene haciendo, en este caso, pues la continuación bajista, ¿qué debería hacer para ello? Construir, alguna esquema de distribución, y para abajo, pero lo que quiero que, que veáis, más que nada, actualmente, gráfico diario, aunque veáis el precio ahora, que, que viene subiendo, mucho, nada, fijaos el contexto, que, que es, vamos, seguimos actualmente, en la fase de tendencia bajista, de esta distribución, ¿vale? entonces, yo lo que estaré esperando, es, la finalización, de este AR, porque no sé si, habrá finalizado ahí, con el desarrollo, de esas dos patas, proporcionales alcistas, y a partir de aquí, buscar, LST, establecer, la fase A de parada, y dejar a precio, luego ya en fase B, que lateralice, que construya la nueva fase, la nueva causa, o si, a lo mejor, quizá, todavía no ha terminado, de desarrollar, el alza, de desarrollar, el máximo de este AR, y puede que siga subiendo, un poco más, eso no lo sabemos, es por eso que, en el corto plazo, vamos a estar manejando, pues, ambos escenarios, más que nunca, debemos dejar a precio que desarrolle, porque, podría darse, pues lo que decimos, condición alcista, pues que no haya terminado, de desarrollar el AR, y que por tanto, quiera seguir subiendo, condición bajista, que este sea, el máximo final de la AR, y que venga a desarrollar, el ST, hacia abajo, hacia algún punto, de la parte media, incluso baja, de este mínimo, de 6 inclinas, esa será la, la condición, así a medio y largo plazo, que estaremos, que estaremos esperando, lo importante es, esto, pongo este, el ejemplo de distribución aquí, para que veáis el, el contexto, que al final es el mismo, vale, ya lo comentamos en el otro vídeo, esta posibilidad, vaya inclinas a AR, lateralización, ser inclinas a AR, volumen acompaña, y eso es lo que vamos a estar, monitoreando las próximas, semanas, incluso meses, si esto se desarrolla, tal y como esperamos, ser inclinas a AR, PST, va a dar, pues, pues eso, esa misma longitud, seguramente, de, el punto también es interesante, porque si tiramos un, ahora que la vista, bajada aquí, si tiramos un FIBO, desde, desde este, de este máximo, que originó toda la caída, todo el movimiento bajista, casualmente, como veis, también coincide con el, se ha frenado justo en el 61.8, de este, de este impulso bajista, entonces, para nosotros, zona de continuación, zona de continuación bajista, no sabemos si es mejor para hacer nuevos mínimos, o para, como poco para el movimiento que esperamos de, de, de ST, vale, hacia abajo, entonces, le daremos un puntito de favor, de, para favorecer el, el movimiento bajista, dado que estamos en esta zona, y que posiblemente, dado que estamos en esta zona, 61.8, y que el movimiento bajista, en dos patas, ya nos lo ha hecho proporcionalmente, que está, eh, bien satisfecho ese, ese movimiento, en base a los eventos de la metodología, si le inclimas a R, debemos esperar el ST, este movimiento bajista, entonces, eh, principalmente, todos los indicios, nos llevan a, a buscar un movimiento bajista, esto es, en principio, porque no sabemos si a lo mejor el AR, quiere seguir subiendo un poquito más, pero, dados esos factores, la principal, la principal, el principal escenario que vamos a manejar, va a ser, la búsqueda de ese movimiento bajista, hacia, hacia el ST, del euro poco más, porque, vamos a ver, en el más corto plazo, hemos comentado que, el precio ha ido a, a parar a la zona de 61.8, y de, y la zona que establece, el CRIP, y en el corto plazo, pues bueno, está desarrollando una estructura no muy limpia, ahí, tenemos que dejarlo, eh, como vemos, aquí identificamos, una nueva sección, impulso bajista, y va a frenarse justo, justo también a 61.8, entonces, pues aquí deberían favorecer, a continuación hacia abajo, en base a esta dinámica del movimiento, a lo mejor aquí nos deja una especie de esquema de distribución, para venir hacia aquí, hacia esta zona, volver a testear este, este mínimo, recordad que esta es la zona de 61.8, del impulso alcista, y a lo mejor de aquí, seguir subiendo, vamos a ver, vamos a ver, como desarrolla, sabiendo que el contexto general es, es de, que estamos buscando el final de la R, por eso, favoreceremos, eh, cualquier esquema, esquema distributivo, poco más, vamos a ir comentando durante la semana, por, por Twitter, a ver como lo, como se va viendo el, el desarrollo, y, por el euro, yo creo que ya está, el DAS, vemos que, se ha pegado toda la semana, en este, en este rango, ahora lo comentaremos, el contexto sigue siendo el mismo, eh, tras el salto, y el retroceso de, de toda la estructura de acumulación, el impulso alcista, dos patas, ha ido a parar, a la zona que establece el AR, y ahí está desarrollando una estructura, eh, el gráfico de cuatro horas, vamos a ver que pasa en esta estructura, pero, si deciden caer, como comentamos en el vídeo pasado, vamos a seguir esperando, en esta zona de 61.8, de todo, de todo el impulso, y esto no invalidaría, nada de, de la acumulación que hemos, que hemos visto previamente, vamos a bajar, el marco temporal, el DAS, llevo ya tiempo sin operarlo, porque es que no, no estoy viendo nada, nada claro, no me está gustando nada, el contexto en el que, en el que se mueve, movimiento bajista, en dos patas, empieza a desarrollar, una nueva estructura, eh, pero fijaos, selling climas, AR, ST, este movimiento que barre, ese máximo previo, este movimiento que barre, ese mínimo previo, este movimiento que barre, ahí, este barre aquí, y sube, esto barre todo esto, y sube, para mí, no está siendo, no está siendo nada limpio, y, y creo que esta semana, no he hecho ninguna operación, el DAS, la zona, es fuerte, claro, el, el contexto que no, que nos marca, el máximo de la AR, pues, ya sabemos que aquí, van a aparecer los compradores, por eso que, que están rechazando, eh, todas las agresiones bajistas, fijaos, mínimos crecientes, máximos crecientes, pero, sigue habiendo, mucha venta, este movimiento es, es muy fuerte de, de venta, yo lo voy a dejar, no, no, como no lo veo claro, es que no, no planteo ni escenarios, porque, es que aquí me establece, otra, otra zona, otra zona máxima, lo mismo viene, y la sacude, y se va otra vez abajo, yo voy a dejar que salga, de esta condición, que a mí no me está gustando, operativamente, no, no me gusta, pues la veo, demasiado volátil, entonces, como tenemos otros mercados, yo la evito, y, y poco más, aquí podríamos considerar esto, como, como un cierre de sección, impulso, y esto, y esto como un retroceso, zona de 61.8, de, de, de ese impulso, para, para seguir cayendo, no lo sé, por plantear algo, pero es que no lo veo, nada claro, aquí dejo un buen truco, también, una buena sección, impulso, también, ha ido a parar a esa zona de 61.8, de aquí, es que tiene, tiene factores a favor, tanto para pensar en largos, como en cortos, la zona es, es de aparición de compradores, pero, es que no deja de hacer sacudida, entonces yo, el DAS, de momento, hasta que no salga de aquí, lo voy a evitar, y terminamos con el, con el SP, la semana pasada, esto es, una captura del vídeo, de YouTube, la semana pasada, comentamos la situación más inmediata, esta estructura de, de 60 minutos, que esperábamos el desarrollo, de esta segunda pata alcista, con el retroceso, al WEC, para seguir subiendo, vale, pues eso es, eso es prácticamente lo que, exactamente lo que nos ha hecho, las dos patas, desarrollo del WEC a la estructura, establece el máximo de la R, perdón, del Valle y Climas, pared de aquí, nueva pata alcista, estaríamos sobre la zona de, del 200%, fijaos que el volumen, sigue, sigue acompañando, las compras, lo llevo comentando, ya un tiempo, para mí el precio, es que no me, no me está diciendo, otra cosa, para mí el precio en el SP, only longs, solo largos, vamos a ver cómo, cómo sigue desarrollando, claro, después de tanta subida, deberá retroceder, y algunos que llevan anunciando, a bombo y piatillo, los cortos de, de los índices, del DASH, pues, al final, claro, acertarán, para nosotros, igual, está la estructura, que comentamos, de medio plazo, estructura de acumulación, que se está desarrollando, si recordáis, dentro del gran rango, sin climas, en la R, en el ST, eventos de test, la sacudida, que dijimos que era, el evento que nos señalaba, el inicio de, del desarrollo alcista, una pata alcista, desde aquí podría desarrollar la segunda, puede ser que todavía le quede un poquito más, de hecho ya ha alcanzado, el 200% de, de esta estructura, pero seguimos pensando en largos, que no vemos otra cosa, comentamos el YAC, aquí desarrolla, este rango de reacumulación, en función de WEC, entonces, impulso alcista, ya alcanza el 200%, vamos a ver, es que, no hay más, es que no deja nada, prácticamente la interpretación, está haciendo desarrollo, perfecto, aquí ya vemos, una zona dura, se está acercando, a la parte alta, del gran rango, y obviamente, ahí aparecerán de nuevo, los vendedores, vamos a ver, qué tipo de reacción, generan, quitamos el, la proyección del Fibonacci, y esto es, a grandes rasgos, lo que tenemos en el, en el medio y largo plazo, la gran estructura, establece, el SELIN CLIMAS, AR, el SET, aquí estos máximos, nos generan esta zona, que muy probablemente, pues, lo comentamos, habrá, habrá entrada de, de vendedores, pero el desarrollo, sigue siendo, muy bueno, artista, el evento del, shake out, tanto de, de esta fase C, como de esta, tanto de este rango, como el del mayor, tipo de volumen, una muestra, de fortaleza artista, estaría desarrollando, la segunda, yo creo que, fácilmente alcanzará, esta zona del, del 2800, para testear, estos máximos previos, y ahí, veremos, veremos, si sigue, sigue desarrollando, si rompe con fuerza, para desarrollar, el jack, de toda la estructura mayor, y vemos, posteriormente, algún tipo de retroceso, a esta zona, la zona del retroceso, tras el jack, en caso de que lo haga, será, esta zona, la zona que establece la R, o la zona que establece, en estos dos, todos máximos, para desde aquí, esto hablando, a muy largo plazo, que puede tardar, semanas, meses, pues a lo mejor, desarrollar algún tipo, de estructura de acumulación, y seguir el desarrollo, para atacar más, eso será lo que yo estaré, lo que estaré, esperando, por el simple desarrollo, del precio, es que no, no me puedo inventar aquí nada, lo fuimos comentando, no sé cuándo empecé, a hacer los vídeos, y fue, a partir de aquí, o a partir de aquí, que ya comentábamos, estos escenarios, entonces, yo no veo, no veo escenario bajista, si lo vería, si, en el evento, de desalto del jack, me rompe toda esta zona, de, de máximos previos, encuentra, muchísima liquidez, encuentra, muchísima venta, y me produce, un movimiento, como este, bajista, como ese, y, pues ya, tornaría todo, rotaría todo, a, a distribución, pero, de momento, es que solo hay señales alcistas, hasta que no veamos, algo así, parecido a eso, yo no veo, no veo motivo, por el que, no buscar largos, de intradía, es otra cosa, intradía, pues a lo mejor, te puede dejar, pequeñas estructuras, de, de distribución, para buscar, leves retrocesos, pero en el, en el más largo plazo, máximos, mínimos que sientes, y es que no habría, de momento, que se empeñe, girarlo, perfecto, pero, yo creo que, desde aquí, girará, hacia nuevos, máximos, fácil, y poco más, vamos a seguir, favoreciendo, ese desarrollo, artista, esta estructura, pues, en base a las predicciones, fáciles, y conservadoras, que hacemos, del 1 a 1, ya lo habría, alcanzado también, esta estructura también, 1 a 1, ya lo ha alcanzado, pero bueno, vamos a seguir, favoreciendo, algún tipo de, de reacumulación, para seguir, para seguir favoreciendo, las compras, para seguir favoreciendo, el escenario artista, y poco más, espero que os haya gustado, la revisión, que sirva, que sirva de, de algo, para vuestro, para vuestro trading, que les hagáis provecho, y poco más, cualquier duda, la ponéis por ahí, en los comentarios, y ya, y la vemos, y por Twitter, más activamente, nos veis durante, toda la semana, ¿vale? Pues nada, un saludo, y a pasar, algún fin de semana. y a pasar,